Una luz en tu vida, con el padre Paco Tomás Tomás. Queridos amigos de Radio María, os saludo muy cordialmente desde la parroquia San José en Las Matas, cerca de Madrid. El sábado de la semana pasada tuve la oportunidad de participar en la celebración de una boda, donde se casaba mi sobrino. Su padre en la munición de entrada nos desvelaba a todos que hace un año, precisamente por las mismas fechas, cuando se presentaba la novia a las oposiciones, mi sobrino estaba fuera rezando, y en un momento dado decidió abrir la Sagrada Escritura para tener la Palabra de Dios como guía y norte. Y le salió el pasaje del capítulo de San Mateo en el que nos habla de la providencia, mirad los lirios del campo y las aves del cielo. No valéis vosotros mucho más, buscad el reino de Dios y su justicia y los demás se os dará por añadidura. Y entendió como que el Señor le pedía que después de tantos años de noviazgo, concretaran su compromiso y prepararan boda, cosa que luego comunicó a su novia y vieron que sí, más allá de aprobar o no las oposiciones de tener asegurado o no ese porvenir, había que fiarse de la Palabra de Dios y había que fiarse de su providencia. Y así empezaron a preparar su matrimonio. Me recordaba también a mi sobrina, su hermana mayor, que también escrutó la Palabra de Dios para discernir qué era lo que el Señor le pedía. Cuando estaba en el santuario de la Virgen de la Esperanza en Calasparra, junto con su novio, para dar gracias a Dios porque precisamente en una oración allí, ante esa imagen de la Virgen, ella le pidió que si no le llamaba al Señor para ser consagrada o monja, que le descubriera a la persona con la que tenía que compartir su vida. Y precisamente esos mismos días, en una convivencia fuera de la ciudad de ambos, fue donde se conocieron. Y tras unos meses de noviazgo, fueron a ese santuario para dar gracias a la Virgen. Allí abrieron la Biblia y les salió esa carta de San Pedro en la cual, aunque habla de otro tema, ellos se lo aplicaron a su situación, les decía, ya es hora de que ratifiquéis vuestro compromiso. Me llamaron para preguntarme si el Señor podía referirse a su matrimonio. Y les dije que claro que sí, aunque estaba hablando en otra situación, pero era una palabra de Dios dicha especialmente para ellos. Es bonito ver como matrimonios entre jóvenes, entre 25 y 30 años, se plantean vivirlos de cara al Señor, siguiendo su palabra y fiándose de la providencia. Me recordaba también a mis padres que en los años 60 se casaron, no porque tuvieran un futuro claro, sino porque veían que ya tenían edad para ello y querían fundar y constituir una familia según los planes de Dios, fiándose sobre todo de la providencia que nunca les ha faltado para educarnos a los cinco hijos y que tuviéramos todos estudios y además una buena formación cristiana. Qué importante es que la palabra de Dios nos guíe, como nos decía el Evangelio del domingo pasado, con la parábola del sembrador, y que produzca frutos en unos 100, en otros 60, en otros 30, pero todo palabra de Dios. Qué bonito es también, y nos lo repetía el Evangelio del lunes, dar muchos vasos de agua, como nos pide la palabra de vida de este mes, para que haciendo actos concretos de amor, podamos estar en esa caridad que nos hace descubrir la voluntad de Dios a cada uno de nosotros. Que estas familias y tantas otras que fundan su matrimonio en Dios y quieren tenerlo presente en medio de ellos, en el hogar, y que este ratito que hemos pasado juntos sea todo para lo que tiene que ser cada cosa, para gloria y alabanza de Dios. Una luz en tu vida, con el padre Paco Tomás Tomás.